Audio Concert Les está presentando El Mega Espectáculo de Sandy Music Es la Megateca Líder Si mi querencia es el monte Y mi fuerza es un cimarron Como no quieres que cante Como no quieres que cante Como canta un corazón Si mi querencia es el monte Y la flor de Araguané Como no quieres que tenga Como no quieres que tenga Tantas ganas de volver Sandy Music No te equivoques Y ponte firme Ante tu superior DJ Carlos Velázquez Dedicado al país más hermoso Del mundo Venezuela Llevo tu luz Y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre La espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Tu envidio al vuelo Y el nido al turpear Soy como el viento en la mies Siento el caribe Siento el caribe como una mujer Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy desierto Selva Nedo Y volcán Y al andar Dejo mi estela El rumor De llaro En una canción Que me desvela Y si un día Tengo que naufragar Y el tifón Rompe mis velas Enterrar Mi cuerpo Cerca del mar En Venezuela Sandy Music Siento el caribe Sandy Music Estremeciendo todos tus sentidos A cuerpo cobarde ¿Cómo te mirías? Yo carico una pega Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde ¿Cómo te mirías? Yo carico una pega Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde ¿Cómo te mirías? Yo carico una pega Que Dios me la guarde Que Dios me la guarde A cuerpo cobarde ¿Cómo te mirías? Yo carico una pega Sandy Music Que Dios me la guarde 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 Estremeciendo todos tus sentidos Criollo House in the House Los reyes de la demencia Báilame Criollo Remix Báilame Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Con un besito mójame Con tu cintura coseré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa Que me atrapa Con esa curva que me mata Que me mata Con la mirada que me ataca Que me ataca Yo una gana que me delante Que me delante Báilame Santi Music Muy bien gente rumbera Sientan la música y el sonido de Sandy Music Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Sandy Music Sandy Music Somos el nombre que ha marcado un estilo A través del tiempo Sandy Music Todo el mundo bailando Todo el mundo gozando Todo el mundo bailando aquí Todo el mundo gozando aquí Todo el mundo me canta el coro Que esta noche traigo yo Todo el mundo me canta el coro Que esta noche traigo yo Y dice así La ropa está de pinga Tu es bomba Se echa vaina Y nadie le para bola Y nadie le para bola La ropa está de pinga Tu es bomba Se echa vaina Y nadie le para bola Y nadie le para bola Y nadie le para 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 bola Baila Baila con la cara bien sexy Se mueve con su estilo bien suave Solo como ella lo sabe Este calle pero delicada Se ve ruda y sofisticada Baila con falda y no se le ve nada Es atrevida pero recatada Pero con todas tiene algo común Le gusta lucir ese boom Pero con todas tiene algo común Le gusta lucir ese boom ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Dale fuego! ¡Húntale fuego! ¡Húntale fuego! ¡Húntale fuego! ¡Húntale fuego! ¡Sandy Music! ¡Qué rico! DJ Carlos Velázquez Desde la isla de Margarita, Venezuela ¡Vamos, negro, pa' la conga! ¡Mira, te quiero arrollar! Mi cuerpo desesperado, voy a sonar la bongo Me pongo a bailar, bailar, la sangre se me alborota Y me tengo que remediar ¡Vamos, negro, que tú arrollas! ¡Mira, que estoy en bulla! Pues mirando este farol, con sus luces coloras Cada vez me embullo más ¡Rumba, pasa, rumba, pasa, cuatro pasos y he hecho andar! ¡Tanga, tanga, 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 tanga Vamos pa' la conga, dice mi mamá Vamos a la pachanga, dice mi papá ¡Sandy Music! Todos disfrutan Todos disfrutan De la Megatecal Líder de Margarita Lelele Lelele Y yo Soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor Del repertorio A ustedes voy a brindar Y canto a la vida De risas y penas De momentos malos Y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristezas Vamos cantante comienza Vamos cantante comienza Al control Carlos Velaje El mega El mega Dica Dica Voy por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Cosas serias Que no pueden suceder Pues ya Me preguntan Y hasta cuando Nos iremos A cazar Y yo Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene Que esperar No tengo dinero No tengo dinero Y todo Y todo Que hacer No te confundas El alcohol es Sandy Music Tiene propiedades cultivas Que no las tiene más nadie Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer Si no me dan de beber Voy a botar la comida Porque yo sin la bebida No tengo ningún placer Mátame porque el amor no pudo Sandy Music Sandy Music El display que arrasa Con la competencia Música Música Pasa, te adecuara pita de vino, de cerveza ron, de cerveza ron Pasa la botella, pasa, hasta el carrafón, pasa Te adecuara pita de vino, de cerveza ron, de cerveza ron, de cerveza ron, de cerveza ron Sandy Music El que se quedó pegado, se quedó pegado Y el que se quedó pegado, se quedó pegado Y el que se quedó pegado Vamos que todo el mundo brinca Estás en presencia de... Sandy Music Diseñada para todo tipo de público Tiene mucho hot Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho hot Dile así Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Tiene mucho hot Tiene mucho tempo Tiene mucho down Woman del Callao Ella tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Down Ella tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Down Sandy Music Sandy Music El sistema Perfecto 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 Te darás de cuenta Que si te engañan duele Sandy Music No te equivoques Y ponte firme Ante tu superior DJ Carlos Velázquez Sandy Music Este es un tema viejo Pero sabroso lotsis �� 暗 Then À Ê さ Estás siempre aquí, y entre todas esas cosas, dame que me entrega a mí, no te deshaceré, contigo yo quiero en el que ser, 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 en el que ser. DJ, no, 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 aún falta, voy de nuevo, ok, DJ Carlos Velázquez, perfecto. DJ, no, no, aún falta, voy de nuevo, ok, DJ Carlos Velázquez, perfecto. DJ, no, aún falta, voy de nuevo, ok, DJ Carlos Velázquez, perfecto. DJ, no, aún falta, voy de nuevo, ok, DJ Carlos Velázquez, perfecto. Sandy Music Simplemente Algo de moda Algo de moda